hola a todos bienvenidos al canal el quinto elemento tu canal y hoy perdón que hacía tiempo que no estaba haciendo pero estamos de viaje así es que buscando una locación para saludarlos y la vocación para saludarlos simplemente agradecerles el tiempo que estuvieron todo este año conmigo y disfrutamos de determinadas situaciones de determinadas noticias otras no tan buenas como siempre y seguimos adelante por sobre todas las cosas seguimos adelante con todo lo que acontece están pasando muchas cosas a la vez me he tomado unos días obviamente para descansar también y hoy y desearles todo lo mejor en este tiempo en estas fiestas yo las tomo como una excusa para estar en familia sin festejar absolutamente nada ni muy simplemente estar en familia y en fraternidad de la mejor manera posible con buenos sentimientos y compartiendo fundamentalmente compartiendo todo lo que hay creo que es un buen ejercicio también agradecer por todo lo que ha sucedido este año para bien o para mal como para poder también aprender de todo lo que nos sucedió algunos más otros menos este año ha sido un año muy emocional muy emocional en muchos aspectos para muchas personas desde un punto de vista del horóscopo chino está mostrando que era un un animal temido también por los mismos chinos que es el conejo o el gato un año difícil iba a ser ya se sabía que iba a ser bien difícil y sobre todo con un elemento agua que manifestó en todo su esplendor el punto de la sensibilidad a la emoción y también habrá habido para varias personas un un gran desenvolvimiento y crecimiento emocional y todo sirve no porque venimos aquí a aprender como espíritus que venimos a pasar una experiencia humana así es que eso es todo después por todo lo que está sucediendo alrededor tomarlo como qué es parte del proceso también este año hemos tenido 2023 hemos tenido una exposición altísima de la resonancia suman llegamos a 195 euros en este año fue impresionante no perdón 185 euros llegamos 190 aún en un pico de 190 pero fue espectacular y bueno y seguimos estando bajo unas resonancias importantes llamaradas solares importantes esto está también desestabilizando a algunas personas sobre todo los astrónomos en fin que no saben la consecuencia que hay tampoco pero bueno si se siente energéticamente y hay mucha gente que ya ha comenzado a activar su adn así que eso tómenlo como lo más positivo que puedan hacer y bueno repito que tengan lo mejor que pasen muy bien junto a su familia a sus seres queridos o con quien desee pasar estés estas fiestas o celebraciones yo le digo celebraciones y listo les deseo todo lo mejor termine muy bien este año cronológico como se lo dice del calendario gregoriano para comenzar el otro calendario gregoriano muy bien también y por sobre todas las cosas con muchas bendiciones y mucha salud que es lo importante los voy a dejar les mando todo el mío y mi cariño desde el corazón para todos ustedes cuídense hasta pronto y continuamos chau chau